Música Nuevo producto Limeñísimo Arroz con leche instantáneo Lanzamiento verano 2021 Doble copia La rubia será torpe, será tonta Será manipuladora, será convenida Será todo un montón de cosas Pero yo asesina, asesina no creo ¿Estás seguro? Segurísimo ¿Seguro se lo llevaron preso? ¿Sabes qué? Lo único que tengo seguro yo Son los choripanes acá de Gauchito Que son los mejores del barrio Si quieres, después te venden unos tan baratitos Corta cachete, esto no da rating ¿Cómo que no da? Disculpen, disculpen ¿Ustedes conocen a la viuda gringa? ¿Saben si tiene un pasado criminal? No, no tenemos nada que declarar ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿La viuda gringa los ha amenazado? Por favor, con permiso Vámonos cachete Flaquita, ¿dónde sale esto? ¿En qué canal? ¿Cuándo? Fred, escúchame Fanny está loca de manicomio Te juro, por favor, es peligrosísima No me digas, no me digas En serio A mí esa cosa me da mucho miedo Fred Esto no puede decirle y no mal Es normal, cámbialo Perfecto ¿Tienes unas tijeras? ¿Tijeras? ¡No! ¡Tijeras no! ¡Te puede dar a la yugular! ¡Ay! ¡Las encontró! ¡Las encontró! ¡Uy! ¡Te fregaste, Fred! Escúchame, la mujer te odia Ella alucina Que tú eres de competencia No sé, te tiene celos Mira, compadre Llamas a seguridad Y cualquier cosa Hacemos programa grabado ¿No vas a venir? ¿En serio? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Con quién hablas? ¿Qué color de flores quieres para tu tumba? Ya, ya, hablamos, ya Suerte, Fred Cualquier cosa te las picas ¿Quién es? ¿Con quién hablas? ¿Es María Elena? ¿Te llamó ti? ¿Ya viene? Voy a poner un programa grabado ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? No, no, nada No, yo no hice nada Tuvo una emergencia ¿Jabril le ha hecho algo? Sí, sí Lo sabía No debí dejarla sola Me voy volando para la... No, no, no No vayas Déjala Ella ya está bien grande Ella puede resolver sus cosas sola Sí, sí ¿Quiere decir tú? ¿Me la quieres quitar? No, no, para nada Quédatela, quédatela En más, sí Quédatela tú Quédatela tú Yo, yo, yo Ay, justo iría a renunciar Fíjate Ahorita voy a subir a renunciar ¿La vas a traicionar? No No, no No la voy a traicionar Boca mala, boca mala No, no, no No, para nada No, más bien Yo me quedo acá Y tú anda allá Mira Tengo pases para el cine Ando para el cine Y tengo un vale para taxi Anda, anda Te pido el taxi Te pido el taxi ¿A dónde quieres ir? ¿Larco Herrera? No, no, no No, el arco Estos dos conviven Sí Pero nunca viajan No más que el chicle Sí, y ella no va a verle pegadito Después Ella odia que él sea tan severo y desordenado Sí Y él que ella nunca lava la ropa Ni que limpia la arena del gato Y ella lo engaña con alguien de la chamba Sí, malazo Y te apuesto que él siempre le pones cosas que le duele la cabeza Para no ir al compañero de su suegra Buena esa, la voy a hacer Ya, pero bueno Hacé su Para no tener que ir No, ok Ahí viene Bueno, bueno Toma Te gustó, ¿no? Sí, está buenísimo Me encanta Si son tan felices Disfruten su felicidad Sí En vez de dedicarse a analizar al resto Les doy máximo seis meses Yo ni tres Que sean felices Con diez hijos y deudas Y bueno Como verán Es aquí donde vivo Es este, mi quinta Se llama La Quinta Santa Rosa Ajá Sí Como verán allá Por ejemplo Hay una estatua Coincidentemente de la Santa Rosa también No es coincidencia, Vivi La pusieron ahí por eso Tú cállate ¿Por qué te samba? Este es mi turba, Johnny No se ha pensado Bueno Déjenme decirles que viven en un lugar hermoso Si no, colega Charlie Hermoso Colega Tony Hermoso Se respira unión Unión Con fraternidad Con fraternidad Familia Familia Debe ser que todos los vecinos se llevan muy bien aquí, ¿no? Bueno, casi Por ejemplo, allá en la Casa Rosada Vive la señora Jamona Esa más pesada, ¿eh? Se cree la dueña de todas Que como es la presidenta Bueno, debe ser una mujer trabajadora Bueno Con potencial de emprendimiento No, con potencial de aburrimiento Dirás Sí, porque cada vez que hace su junta vecinal Todas estas reuniones Si no pone bocaditos Yo me duermo Si no puede poner Bueno, Vivianita Escucha y aprende Todas las personas tienen derecho a crecer Y presiento que en esta quinta Hay muchísimos Que podrían tener éxito Con Natural Porky Exterminator Muchísimos Vivianita El destino te ha puesto aquí Por algo Esta que paloma O sea que tú quieres que mi Vivi haga tu chamba No, 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 no Quiero que ella se convierta en la líder Que está destinada a ser Claro, eso es lo mío Eso Sí Por supuesto Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Johnny y la Vivi ¿Qué tal? Él es Facundo Gatti Mi padrastro Sí, el peor es nada de mi mamá Facundo Él es mi socio Tony Dazo Facundo Dueño de Porky Exterminator Un gusto Yo soy el dueño de la Ocho Así que si necesitan algo Una oferta Lo que necesiten me piden Facundo Exacto Con F de fortaleza Y F de fresco también Ah, sí Bueno, me gustan las personas como tú Emprendedoras Que quieren salir adelante Aplaudo, aplaudo Eso es muy bueno Me gusta tu socio Me cae bien tu socio Buena gente ¿Qué significa esta aglomeración ilícita? ¿Me pueden explicar? Somos cinco personas, Ramona A partir de cuatro es una aglomeración Guau 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 Ella es la vecina, la jamona La de que hablaba pues Ramona con R Delincuente juvenil Ramona Con R de rica De roble Sí, de renegona también Sí, R de renesia también Mi Dios Tony Dazo Para servirle Es su tarjeta por si acaso Es para que bajes la grasa No necesito Creo que lindo tu amiguito Me cae bien Hermosa La seguridad de la radio tiene prohibido el ingreso de Fanny Ay, gracias señor cautivo Allá vaca Fred, siéntate hija Gracias No, 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 ahí nomás No, te vamos a quitar mucho tiempo O sea que la loca esa ya no se va a acercar más a ti Bueno, esperamos eso Oye, desde que vi a esa mujer me pareció rarísima Yo dije algo malo pasa con ella Y te lo dije, ¿te acuerdas? Ay, señora Caramela Qué oscuro su corazón Veníme a sacar en cara ahorita Tiene algo de raro, sí Pero de ahí a que sea una asesina ¿No se están excediendo ustedes? No Esa mujer está loca Es peligrosa Yo le vi en su cartera que tenía tijeritas ¿Para matar? No sabemos Escúchame una cosa Esa mujer inventa cosas Miente todo el tiempo No sabe Así que si se acerca y le dice algo Seguramente que está mintiendo Ah, o sea cuando decía que eras regi Era porque estaba mintiendo No, hijito Ahí decía la verdad Pero del resto miente No, 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 no Si seguimos así Entonces nunca vamos a conversar de esto Sí, sí Es verdad, es verdad Y tenemos que conversarlo, ¿no, Sofí? Sí Sí Eso decía yo Entonces Ajá ¿Por qué crees que hicimos lo que hicimos? ¿Qué cosa? Este... ¿Besarnos? Sí No sé, este... Porque... No sé Somos... Somos bien churros Pero también porque nos sentimos solos Sí También También puede ser por eso O porque... No sé Nos dejamos llevar por el momento Y ya, fluyó Entonces ¿Tú crees que no significó nada más? No sé, Sofí Tú... No sé ¿Tú qué crees? No sé Pero... ¿Te gustó? ¿El beso? Sí Sí, sí Sí me gustó ¿Sí? Ajá ¿Como cuánto le pondrías de cero a diez? Como... Ocho ¿Ocho? Sí Buen número, ¿no? Sí Buen número ¿Tú cuánto me pondrías? Ocho también ¡Eh! Iguales Coincidimos Coincidimos Buen trabajo Buen trabajo, Sofí Sofí, pero ¿cómo sabemos si es que esto no termina significando nada más? Analicemos bien el momento previo al beso para ver cómo es que llegamos a eso Sí, 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 sí Me parece... Me parece perfecto ¿Pedimos comida? ¡Ah! Una pizza vegana ¡Pizza vegana es! A ver Voy llamando Señor Cardoso ¿Te parece bien lo que has hecho? Sí No, no sé Podría ser un poquito Le ha faltado el respeto a mi casa, viejo Has estado en el rumaco con mi sobrina toda la tarde en la sala Bueno, se supone que usted estaba en su cuarto Estaba en mi cuarto y no podía salir Perdón, perdón, lo siento, sí ¿Lo sientes? Sí ¿Te gustaría que yo venga aquí a tu casa y me ponga cariñoso con una mujer? No, no, la verdad que no Ah Pues es lo que has hecho Ya se está con mi sobrina ¡Mi sobrina! A la que tanto daño le hiciste Un momento, un momento, señor Cardoso Mire, las historias no son blanco o negro Hay una gama de grises en el medio No me vengas con tontería, viejo Me interesa un pepino los grises Lo que quiero que sepas Es que no pruebe esta relación Está bien Si vuelves a hacerle daño a mi sobrina Te la vas a ver conmigo, ¿entendido? Sí Erick es una gran muchacha Inteligente Hable, talentosa Lo cual es un milagro Viniendo de mi familia Que son unos buenos para nada Pero Quiero que sepas Que no juegues con ella Que no le vuelvas a hacer daño otra vez ¿Entendido? Ay, señora Leticia ¿Estás segura que quiere ver? ¿Le puede hacer daño? Yo solo quiero confirmar mis sospechas, ¿ok? Ay, pero ¿de qué le sirve saber Que está haciendo el nadita En la casa de los abecitas A la de cerca Sirve, sirve, sirve Porque es más fácil Poder olvidar a un hombre Cuando ve sus cochinadas ¿Qué hace? Ay, Ramón Y no te he preguntado Cómo te va con Arnaldo Ay, bueno Ahí más o menos Ya, tú sabes Reponiéndome Por mis hijas, ¿no? Aunque a veces ¡Ahí está! Ay, miren Alnatita ¡Ahí está!